Hola amigos, ¿cómo están? Lunes 8 de mayo y bueno, ayer después del resultado de las elecciones, típico que llevan políticos de todos los sectores a los programas de televisión, para comentar la jornada. Y me dio risa porque los políticos de izquierda llevaron a políticos de la izquierda más tradicional y llevaron políticos de izquierda dura y estaban exigiéndole prácticamente a republicanos, bueno y también a la derecha más blandeque, a dialogar. Estaban pidiéndole, y por qué no decirlo exigiéndole, diálogo, diálogo. Porque como ahora, republicanos tienen harto poder dentro de la convención, entonces los de izquierda están pidiendo diálogo. Tiene que existir la política de los acuerdos, tiene que existir la política del diálogo. Y yo no lo podía creer, se me cae la cara de vergüenza, cuando la extrema izquierda nunca en la vida ha querido dialogar, nunca. Acuérdense que a Piñera, cuando estaba Piñera cada reforma, o cada proyecto que presentaba el oficialismo, la izquierda se lo negaba. Acuérdense que el lema de la izquierda es negarle a Piñera, o a la derecha, la sal y el agua. Siempre ha sido así. Y ahora, que se ven disminuidos, ahora le exigen a republicanos diálogos. Diálogos. Porque si no, ellos ahora van a rechazar. ¿Qué les parece, chiquillos? ¿Qué les parece ahora la izquierda pidiendo diálogo? Ja, 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 ja.